La tranquilidad de la población de Coyólico se vio interrumpida por un grupo de más de 15 elementos ministeriales que arribaron a una propiedad de Ignacio Salvador Hernández, presidente municipal de Ajalpa. El objetivo fue la detención del Edil, pensando que supuestamente se refugiaba en este lugar. Los gritos comenzaron a escucharse. Mujeres, niños aterrorizados observaban cómo hombres armados sometían a sus padres. No sabían si se trataba de la policía o se trataba de un asalto. Solo hicieron caso a las indicaciones que fuertemente les daban. Nos sacaron de la casa, nos tiraron, nos golpearon bien, pues bien fuerte y pues con armas y todo, incluyendo nuestras familias. Pues tengo a mi mamá, pues nos golpearon, también lo empujaron y nos tiraron al suelo, nos patearon como si fuéramos animales. Quienes fueron víctimas de este hecho narran lo ocurrido esa tarde noche del pasado sábado. Aún aterrorizados, explican cómo es que se dieron las detenciones de sus familiares, mostrando la preocupación de que hasta el momento no saben nada de ellos, y mucho menos el por qué fueron detenidos. Se llevaron todo, todo se llevaron, este estaba lleno, todo se llevaron, y la verdad no queremos así, queremos justicia. Familias no solo hacen la denuncia de los destrozos que ocasionaron dentro de sus domicilios, sino también denuncian el robo, el saqueo de diferentes productos que algunos de ellos comercializaban, ya que la búsqueda no solo fue en el domicilio de Salvador Hernández. ingresaron a diferentes casas, cajuelas de autos, y dentro de todo objeto donde se pudiera esconder el edil. Lo vieron metiendo todo, no sé cuánto, agarraron las herramientas, aquí estaba, de que él estuvo acompañando, estaba acompañando el coche, mi esposo, todo agarraron. Entonces, este, mira cómo lo dejaron mi coche, ajá, mira todo, le quitaron, este, miren, lo quitaron, dos placas. Le hicieron feo aquí. Le metieron, a lo mejor una barreta, le querían abrir aquí, mira, cómo lo dejaron. Los habitantes hacen esta denuncia a través de videos que fueron proporcionados a diferentes medios de comunicación, para que todas las autoridades competentes vean el abuso policial que cometieron los agentes ministeriales. Aunque difícilmente los habitantes entienden lo que es justicia, la piden y confían en que habrá alguien que la haga valer. Para Meganoticias, Iván Fierro.